Y seis de los siete municipios del departamento de Arauca se encuentran en riesgo alto para las elecciones de este fin de semana a la presidencia de la república. Según la administración departamental ya se tomaron todas las medidas de seguridad para garantizar esta seguridad en cada uno de los siete municipios durante el proceso electoral. Seis de los siete municipios del departamento de Arauca se encuentran en una alerta temprana de alto riesgo para el proceso electoral de este fin de semana donde se elige el nuevo presidente de Colombia. Bueno, de acuerdo a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo donde determinó las condiciones de seguridad del departamento y otros departamentos del sector de la Orinoquía, se establece que el municipio de Tame, Saravena, Fortúl y Arauquita tienen un riesgo extremo dentro del proceso electoral. Esta alerta viene de inicio del año, se viene trabajando en ella para las elecciones parlamentarias, para las elecciones que se dieron para la Cámara Especial y por supuesto ahora en el proceso de la primera vuelta y segunda vuelta presidencial. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca desde Fernando Guzmán dijo que los cuatro municipios PEDEP, Arauquita, Saravena, Fortúl y Tame son los que tienen un riesgo electoral extremo. El municipio de Arauca y el municipio de Puerto Rondón están considerados como municipios de alto riesgo, sin embargo, como les decía, los cuatro municipios PEDEP son considerados municipios de riesgo extremo y por ello existen condiciones especiales que deben ser tratadas por los miembros de la fuerza pública y las autoridades de esta misma manera, de manera especial por la consideración que se tiene en este sector. El despliegue por parte de las autoridades del departamento de Arauca para garantizar las elecciones presidenciales están desde hace varios días. Bueno, los dispositivos por parte de la fuerza pública están previstos desde hace una semana aproximadamente que deben haberse instalado o hacer presencia en cada uno de los puestos de votación en los respectivos municipios, en las respectivas cabeceras de los centros poblados, donde exista un puesto de votación debe haber presencia de la fuerza pública, sea ejército o sea policía. La policía, por supuesto, está dirigida a prestar atención, seguridad, a estar atenta a cualquier situación que se presente en los cascos urbanos. Precisamente ahora en la mañana tenemos una reunión con la delegada del Consejo Nacional Electoral frente a una situación que se viene presentando en Arauca capital, porque al parecer la policía no está cumpliendo con la función de seguridad en estos puestos. El funcionario dijo que la registraduría solicitó una reunión de inmediato porque al parecer algunos puestos de votación no tienen seguridad. Pues hay un llamado de parte de la registraduría donde ellos han observado que estos puestos no tienen acompañamiento de la policía y por ello nos han solicitado de manera urgente una reunión con la señora gobernadora y con el comandante de policía del departamento para verificar qué es lo que está sucediendo con la no presencia de la policía en este sector. El Ejército Nacional tiene el dispositivo de seguridad tanto terrestre como vía aérea para este fin de semana. El dispositivo debe estar establecido en este sentido desde hace aproximadamente cinco días, que es la situación que se viene dando. Sin embargo, el Ejército anunció en el Consejo de Seguridad que se realizó la semana pasada que ellos mantienen su control desde la primera vuelta. Las unidades están desplegadas en los diferentes puntos desde la primera vuelta. Entonces, se mantienen hasta que finalice el proceso electoral. ¿Los habitantes del departamento de Arauca podrán ejercer su voto este domingo con todas las garantías de seguridad? Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que existen todas las posibilidades de que los ciudadanos que quieran acercarse a los puestos de votación a votar lo hagan con toda la libertad, sin que exista ningún inconveniente que les pueda evitar esta posibilidad. Entendemos que el departamento de Arauca, si bien es cierto, es un departamento que tiene condiciones especiales en temas de seguridad y de violencia, también es un departamento que en el proceso electoral se ha comportado de la mejor manera, no se han presentado hechos que lamentar de orden público, y podemos decir que hemos pasado con un balance positivo en cada una de las jornadas electorales que se presentan en nuestro territorio. Por último, aseguró que el cierre de la frontera con Venezuela se hará igual como en la primera vuelta. El tema del cierre de la frontera será igual que el que conocimos en el periodo pasado, en las elecciones pasadas, perdón, en el proceso pasado, que es lo que quise realmente decir, y es que se cerrará entonces desde el día sábado y solo podrán pasar a votar las personas que tengan la cédula inscrita en los consulados, que hayan votado en otras épocas en los consulados, y podrán pasar a votar en la mesa que está instalada, en el puesto de votación que está instalado aquí en el municipio de Arauca Capital, y que lo están haciendo desde el día lunes, ya que el día lunes se instaló este puesto de votación. La logística para el proceso electoral se encuentra disponible para la jornada de este 19 de junio del presente año.